107 área metro y 92.1 oeste mix 107 el sonido urbano de hoy dando duro mix 107 esta hora el coyote de show llegó chanel a los estudios que pasa chanel viene es bueno tenerte aquí chanel estar con nosotros acá y compartir y hablar un reto claro claro durísimo gracias por la invitación como te dije ahorita esta es de las emisoras que más duro le doy eso sí sí que la pone y se puede escuchar un rato mix para curarme ahí con los palos los clásicos y los nuevos tú sabes que también mezclamos dos o tres te gustan los clásicos del reggaetón de esos de uno que otro uno que otro que no sé mucho de escuchar música de otras personas de verdad te gusta mucho la música así de la mía y la de afuera así de te gusta mucho de afuera como quién por malón apos malón ese flow de allá te gusta mucho sí 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 a drake siempre escucho más a los gringos me gusta pero tú sabes el flow de allá que me gusta siempre si desde el chamaco siempre te ha gustado eso desde también porque tú eres un chamaco joven pero desde bien siempre te ha gustado un poquito menos desde un poquito menos de edad siempre me gustó la música de afuera o sea obviamente aquí papi estaba en pr para los padres cuando estaban en la escuela de intermedia los perreos sí sí los perreos y randy papi tú sabes sí sí esos de novi y h sí sí con esos perreados lo que pasa que tú te gustaba mucho escucharlo como decimos nosotros acá de cariño los gringos sí no lo digo eso mismo sí pero sí no se le dice así de cariño pero para perrear tú decías no papi aquí aquí tengo que oírle a jowell y randy claro papi claro hay que darle yankee con no con no con jory gracias a dura esa es dura y don omar cuando rompía bien duro reggaetoncito viste no quiero decir mucho porque rompía no quiero involucrarme sí 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 no no rompe como quiera pero estamos hablando de unos temas y esos temas me rompieron duro aunque suenan así que te gustaría que eso pasara con tu música que pasen los años y digan ya tres ese tema de chanel a que artista no le gustaría eso es el plan es el propósito a la música es para siempre eso el flow no es tirar algo que a los años después tú lo escuches y me entiendes el flow es tirarlo y lo que pasa es que a veces el artista este amor no tiene esa mentalidad no es nada malo a veces pues voy a sacar esta canción me llega pero a veces no piensan en eso en déjame tirar este tema para que pasen los años y digan wow esa canción está dura aunque última hora tú no sabes y el tema eso lo decide la gente cierto eso lo ha sido el público sí pero me entiendes por lo menos tú hiciste el trabajo como que para que dure toda la vida me entiendes pero si te gusta eso lo has pensado decir espérate voy a hacer el trabajo claro el público es quien decide como pero pero si en tu mente dice mano yo quiero hacer este tema a ver si se queda que la gente se lo disfruten no ahora que esté pegado sino de aquí a que pasen los años claro claro eso tú estás dando cuenta con el tiempo cuando el tiempo sigue pasando y el mismo tema sigue con el mismo auge con la misma emoción con la misma euforia a la gente me entiendes y tú das de cuenta que en verdad hiciste un buen un buen palo porque no va a bajar la intensidad a la gente hay palos que te la cantan por un tiempo y después la gente como que se aburre claro hay que por lo menos yo me voy de cuenta cuando yo no llevo mucho yo llevo como tres años que todavía no estoy en posición de hablar de eso eso ya mismo ya mismo diremos pero 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 está bien pero lo estás pensando que eso está bien desde el principio del día uno esa es mi meta hacer música que la pueda escuchar 100 años después un tataranito mío si el mundo sigue con vida y te hablo que palo exacto eso te cuando fue la la vez que te cogiste en serio esto de cantar porque yo sé que a veces empiezan y están en ahí lo cojo serio no pero cuando fue el momento tuviste no yo yo le meto a esto tengo que hacerle esto mi vida profesional en sí cuando lo cogí por cuello como digo fue cuando vino maría cuando el huracán el huracán yo me fui para allá afuera con mi mamá yo me acababa de graduar de la escuela que se yo y estaba trabajando allá y me di cuenta que en verdad trabajo no es para mí o sea yo digo que el trabajo de por ahí no es para nadie en verdad uno tiene que hacer lo que uno quiere hacer en verdad yo y eso es lo que quiero llevar también si tú quieres ser que se yo no quiero decir ninguna estupidez pero sé lo que tú quieres hacer si tienes el talento y sientes que puedes hacerlo a verlo inténtalo por lo menos me entiendes porque uno nunca sabe yo estaba ya lavando platos y trabajando en un aeropuerto caminando para aquí para allá pero no te porque hay gente que sí le llena eso hay gente que dice yo voy a entrar a un aeropuerto y me encanta pero a ti tú veías que a ti no 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 el trabajo sino el flow de seis días trabajar un día libre el horario la paga que si siempre hay problemas en los trabajos legales siempre hay problemas de paga y cosas y si no el esfuerzo que uno da me entiendes claro no no te gustaba el celeste programado no 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 vas tales días a tal hora no este día que tú dices pero yo no tengo que estar libre ese día no ese ese sistema ese sistema yo digo que nada está para eso bueno tu sistema aparte porque claro hay gente yo tengo mi sistema claro claro pero es el que me gusta no es uno por hacer dinero por traer comida a la casa me entiende obviamente hay que hacerlo porque tienes que me entiendo hacer algo en lo que pero siempre con ese norte de que es lo que quieras hacer y tratar de hacerlo en verdad no pierdes nada exacto sí y ahí tú dijiste espérate esto de lavar el plato o de trabajar en un aeropuerto no es lo mío no 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 voy a sumar música claro no y ahí yo estaba haciendo había la página de freestyle man no claro ya tú estabas pero ahí fue que tú dijiste sí porque me imagino que notaste que par de gente ah tragué duro me encanta y tú dije che la gente me está apoyando y yo estoy aquí lavando plato cuando y también me pasa visitando puerto rico y cuando venía a pr a ver a familiares claro veía el apoyo de los chamaquitos o sea yo no sabía nada y me iba a pulmón y cuando me bajaba los chamaquitos chanel chanel y tú dices adiós qué está pasando exacto si ahí viste como que mientras estoy allá en florida no estoy viendo que se me está dando o sea lo que se me está dando por acá los chamaquitos salgo y todo el mundo se me pega algo me entiendes a un principio eso hablé con mi mamá a mí en verdad perdón pues yo le ayudaba en la renta y eso pero siento que tengo que seguir me entiendo lo que quiero hacer algún momento tú vas a darle a trabajar y te vas a estar conmigo me entiendes el plan y me apoyó en verdad 100% vine y me quedé en casa de los brothers me quedé en casa de los pana joseando me entiendo normal sí sí estabas ahí en la búsqueda tú dijiste pero te déjame moverme que creo que tomaste una buena decisión porque si tú veías el que ya tenías un talento no te ataste a algo que no querías hacer que tú lo solamente era por el dinero te decía espérate tengo que moverme cacho sí tengo que buscar felicidad la palabra felicidad no me y yo sé que soy joven y a lo mejor él me entiendo eso no lo encuentro después pero no me sentía cómodo con eso que te dije todos los días lo mismo levantándome y queriendo hacer algo sabiendo que podía hacerlo y en ese en esa burbuja metí a mí me da mucha ansiedad me vuelvo loco no sí sí claro tú tú diste bueno tengo en verdad sí y vine para acá y me quedé acá y metí mano y gracias a dios estamos aquí como entras a la familia el grupo eso fue el pilas del brother de yo de él que está por ahí sentado saludito y de jizu él es productor de la familia ellos me apoyan siempre desde desde que empecé y luna y luna y siempre me saluda luna y siempre me la dio en las redes y les gustaba mi talento y se acercaron a gaby y a cri y le hablaron sobre mí y ellos también les gusta lo que estaba haciendo y no me entiendes sí como que hicieron una una fusión que es buenísima porque ahí tiene la familia gaby gris los mejores en verdad si no no tienes ahí unos productores duros de muchos años es donde verdad que llevan un tiempo haciendo música haciendo palos luna y que también es parte del del grupo la familia pues viste buen como dice mano tenías como una como una buena vibra con él claro claro tenía súper buena vibra y en verdad nos reunimos le gustó mi música me gustó ellos el trato a la familia eso no es solo un nombre en verdad me gustó porque es familia de verdad claro todo desde tiene todo eso me gustó demasiado y obviamente ellos son uno de los mejores productores que hay mucho palo claro que sí completo el equipo completo nino dulce como candy que son durísimas la oportunidad y gracias a dios estamos aquí estamos aquí para darle y cuando pasó eso dijiste guau porque me imagino que obvio sabías de luna y sabías de gaby de y sabías del corillo y decíamos tipo son duros y cuando te toca el turno de que mira vas a estar con ellos porque tú sabes que la realidad tú eres un tipo talentoso pero hay varios también bien talentosos que quisieran estar ahí no pudieron y estás tú claro no está channel claro yo me voy de cuenta también de lo que estoy haciendo mal y me voy de cuenta que hay mucha gente que trabaja más que yo ajá que pueden estar en una posición igual que yo y no lo están maybe claro pero eso fue lo único que yo pensé yo coño dios gracias me entiendes a lo mejor o sea yo sé que me he joseado pero yo sé que hay gente que ha joseado más claro pero normal todo al plan de él y él me quería aquí aquí estamos la familia estamos rompiendo y me entiendes está sucediendo todo como se supone que ahora mismo pues tienes el tema con con jay wheeler cómo nace el el juntarse la voz tuya el sonido tuyo con 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 el flow de del wheeler bro si supieras que ese tema yo lo hice yo lo había hecho solo pero cuando se lo enseñó el brother acá al lado a yo del él me había hecho que hacía falta una voz me entiendes algo alguien que montar ahí y en ese momento porque cuando hace tú haces el tema primero pensando un tema tuyo un tema si no no lo pensé para combinación con otro ok no lo había pensado el brother me había tirado el comentario y él diciéndomelo y que wheeler yo había subido como un como un cantito de un history y rápido que él me me reacciona el history me reacciona mira qué duro eso me gusta y yo pensando en lo que me había dicho el brother este espérate bueno la voz de él yo creo y es trap yo siento que wheeler me entiende no ha soltado trap así de esa manera a todas estas no se va de la línea de él porque es como me entiendes es como para baby contigo eso vamos vamos a ver si le dije verdad brother la verdad claro te activa y papi de una papi claro que sí y me envió y papi la rompió demasiado si no rompió duro en combinación contigo yo creo que esa un té de voces creo que fue acertado y tenerte a ti chanel y entonces juntar a jay wheeler y montar este tipo de música wheeler que tú sabes que va a romper la hora en el en el choliseo tú nunca ha estado en esa trima no en el centro de convenciones sí claro dos veces tres pero en el choliseo todavía no ya mismo pronto si no por eso y puede ser que uno no sabe si jay wheeler está bien de momento y dice ese tema sigue creciendo imagina que jay wheeler tiene que tenemos que cantar ese con ese tema sí 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 claro claro tú estás puesto para 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 dar música qué va a pasar contigo digo que está pasando cosas grandes pero cómo ves el 2022 lo que estamos lo veo en verdad desarrollarme más lo veo en crecimiento estoy soltando o sea soltamos el álbum ahora mismito pero siento que quiero evolucionar mucha gente está hablando bien del álbum yo creo que ahí tú tienes un buen como diríamos un buen medidor porque lanzaron el álbum y si está chévere que digan abro tiene bilboa lo tiene promoción radio sí pero la gente decide al fin al cabo si le gusta o no importa si tiene 20 mil bilboa él suene 20 mil veces en radio si la gente no lo ve no lo ve pero la gente sí le está gustando tu música le está gustando lo que está pasando contigo super agradecido no es por nada pero en verdad no se me ha acercado a nadie todavía como que a una crítica y estoy abierto no no claro tú tú la aceptarías pero hasta ahora tú ha sido o sea quisiera o sea me gusta me gusta saber qué tema no te gusta qué es lo que no te gustó qué te gustó claro y todo el mundo gracias a dios me dice papi todos los días tengo un top 3 nuevo todos los días me gusta una canción que otra más me cambia el gusto cuál es la tuya favorita de tu álbum no tiene te lo juro que no quizá hiciste una pero me acuerdo de la otra y me gusta más no tiene no tengo una no te ha pasado eso antes con y no y ahora con música no como que no visualiza me gusta mucho esta canción no me pasaba antes de como que formarlo en álbum como que tenía un tema que me gusta ah ok y antes de montarlo como que tú decías esto me gusta pero después llegó otra y me gusta exacto también es porque mira el álbum yo no lo hice de ahora para ahora yo llevo como dos años claro trabajando las músicas y pues para contestarte eso hay temas que lo hice hace dos años y los escuché tanto que ahora me vino me gusten o sea como que lo que me tanto que no me no me no tengo el mismo sí pero la opinión tuya ahí no es la del público exacto porque tú lo grabaste y a lo mejor para ti hasta pues el h es que ya grabé la escuché tantas veces pero la gente dice yo no son palos duro claro claro y pasa eso eso es lo que está pasando con el álbum que ahí está más que les di tan duro hace tiempo que lo escuché como que no pero cuando veo el público ves el respon es diferente a lo que tú opinas y lo vuelvo a encontrar y es raro y es raro que tú digas de hecho mi opinión no cuentan aquí pero en ese sentido que la gente entienda y es en el sentido de que tú dices man es que la oí tantas veces que ya pero cuando ves la gente tan pompita y tan activa claro no y en la música más todavía en la opinión del artista digo yo que no vale mucho porque al fin y al cabo tú dices que es un palo pero no porque tú digas que es palo se es palo es la gente o al revés a lo mejor es que ha pasado mucho con artistas y dices tú ves esa canción pero no la veo pa y se pega y es palo me entiendo y tú dijera yo no sabía como te estaba diciendo tú dices ya la esta es y esa no era claro que última hora como tú dijiste el artista pienso yo que si no no claro el artista se tiene que tú también está tienes un punto también muy bueno que hay que ponerse y hacer la música el público en el camino decide si 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 le gusta está todo el público no es igual también no claro el público que a lo mejor tú piensas que le gusta a todo el mundo y en realidad le va a gustar a esta persona nada más pero normal para hacer la música la música para que le guste no le va a gustar a todo el mundo si no 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 pero siempre va a haber alguien que le va a gustar no le gusta a todo el mundo pero siempre siempre va a hacerle música verdad este pa 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 es como tú dices diferente tipo público no hay no hay de otra hay mucha gente que la que empieza a consumir y ahora más con todas estas cosas los youtube los spotify la radio todo eso mezclado hay tantos artistas y tanta música que la gente pues está consumiendo eso es bueno la música va rápida hoy también hoy en día va muy rápido yo tiré el álbum y ya me están pidiendo otro exacto exacto claro a veces hay que tener cuenta con los fans porque a veces si te deja ellos como son fanáticos la palabra lo dice fanáticos viene de que quieren todo el tiempo algo pero tú tienes que medir de que te sigue entrando nuevo público a nivel global claro que no y ese es el plan eso es lo que yo quiero en verdad explotar por el planeta eso es lo que yo quiero ser party por esto al lado este año va a viajar si hay planes de salir de pr para por ahí para abajo perdón la gira de medio también ajá ajá vamos a salir también pero espero en dios que hay que tener unos parís por ahí afuera si si que ya que ya se deben estar cuadrando si donde te gustaría ir mucha gente nos escucha online pero qué país te gustaría ir o qué ciudad también a mí me gustaría mucho ir para españa para españa si como ese movimiento que está pasando te gustaría como que entrarle demasiado me gusta españa chile chile es duro quisiera ir para allá quisiera ir para guatacho quisiera ir para todos lados pero creo que eso españa si como que de los más que ves de arrancada te gustaría ir a españa te gustaría ir a chile entiende que como decimos y para achos que si te sigo diciendo en verdad pero mi top top españa quiero ir para allá aparte de las baby sí 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 aparte de eso los fans este porque has visto buen respon a través de las plataformas y las redes sociales las redes sociales y cuando me meto a chequear las estadísticas y eso españa es duro están apoyando sí sí están apoyando fuerte eso es durísimo en verdad eso es lo que yo quiero salir para el mundo no y ahora mismo tú estás en un momento buenísimo estás dando música estás con como dijimos con tu álbum que ha tenido buen respon eso es buenísimo o sea eso ya es que arrancaste con el pie derecho y pues mano y un plan que tienes como comerte el 20 22 pero duro seguir creciendo 23 y todos los que vienen para adelante porque me entiendo el plan es mantenerse yo no tengo en mente de romperle este año ya que tengo en mente de aquí a 10 años a seguir sonando más todavía exacto que diga mira ahí está chanel diadre te acuerdas cuando chanel arrancó hace 10 años sí sí claro tú quieres que no te vean ahora como una moda del momento sino como un artista que va a largo plazo que siga rompiendo lo que yo siempre entender lo que llevo siempre si así pienso yo no sé de estar haciendo mucho juicio claro la música está ahí normal se sabe me entiendo escucha escuchar la calidad y normal no quiero romcar tampoco digo veo mucho en ti este pues mano tanta gente que ha entrevistado a través de los años pero te veo bastante no te veo bien concentrado y bien como puesto como que que quieres hacer las cosas y trabajar por lo tuyo claro así es el plan como te dije quiero ser grande desarrollarme todavía me falta demasiado hice ese álbum pero siento que todavía me falta 70% de aprender claro claro sí quiero ponerme más para el trabajo porque está un bajo sí 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 ahora te va a poner para la vuelta sí quiero ponerme súper por la vuelta porque si es sin estar súper por la vuelta y estamos rompiendo en el nombre de dios no me imagino cuando le dé el 100 me entiendes estoy puesto para eso en verdad para poner más adelante yo los míos escúchame por todos lados hacer paris reventar todos lados con los fanáticos escúchame por todos los papi eso es el plan eso es lo que quiero el plan así que chanel viene bueno sí que duro arrancaste bien este 2022 antes y no como te sigue la gente para verdad que sé que mucha gente que está entrando está empezando a conocer tu música por todas las redes puedes conseguir por chanel doble l al final rayita bajo pr de dónde salió antes de ir chanel yo me llamo christopher canales y canales y pues me estaba buscando nombres para no verme christopher lo que sí sí canales canales inglés chanel pero me entiendes lo que se habla de chanel chanel está bufio me gusta sí 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 hay quería decirles también si puedo decir claro el 27 ajá hay un paris release party el primer release party ya el release party tú y dónde va a ser en 787 duro para que vayan vayan para boletera punto net verdad boletera punto net boletera así se llama boletera punto net sí para que cojan los tiquecitos vamos a romperla no sé qué nadie vamos a papi el show completo cantar el álbum completo que duro sí sí pues tienes que tener tu release party para romperla claro yo tuve hace unos días un block party como un compartible en amazónico y demasiado el que fue sabe que se pasó demasiado la actividad es todo súper duro eso eso fue sólo un appetizer como uno dice ajá y acá no acá es tu release party oficial o sea aquí no hay break aquí esto es no quiero decir nada pero si vas a tener tus invitados si vas a tener invitados el show completo es el 27 27 27 de este mes de mayo este viernes no el otro sí exacto este viernes no el próximo de arriba me dijiste que es como es frente a bellasarte en santurce y es boletera punto net boletera punto net entren ahora pro version este pues después se llena el release party oficial vela de chanel este donde va con su show completo si lo han visto anteriormente pero ahora es con su show pero full como que es el release party el nombre ya romperla pero papi ya tú sabes exactamente y tengo ahí el ya que del juri vela de chanel ahorita lo voy a enseñar por las redes sociales que me trajo ahí quiero verte con él sí 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 duro así que éxito bro sabe que esta es tu casa gracias por la invitación gracias papi demasiado demasiado sí súper súper vamos entonces aquí está el tema de chanel con jay willer esto está duro me gusta ir más sonando en el collado hasta el show chau chau